Hola amigos, son las 8 y 44 minutos de la noche ya del 3 de octubre de 2023. Estamos a martes y como ya sabéis todos los que seguís este canal, hoy hemos hecho ya 3 vídeos. No íbamos a hacer ningún vídeo más y íbamos a ponernos a prepararnos la cena mientras oíamos por la radio el partido de fútbol entre el Nápoles y el Real Madrid. Pero esta tarde me ha llegado un comentario de esos que superan mis límites, superan mis límites. Todos tenemos un límite, como en la mítica película esta, Apocalipsis Now, en la escena en la que El Capitán Mallor, Mallor no, Mallor es el capitán del libro En el corazón de las tinieblas, que es el libro de Conrad en el que está basada la película Apocalipsis Now. Ese es Mallor, no, el Capitán Willard, el Capitán Willard, Martin Sin, Martin Sin es el protagonista de la película Apocalipsis Now, y cuando él está en la escena esta en la que está con el general, con el tipo este de la CIA, con Harrison Ford, que hace ahí de ayudante del general y le dicen, y le dicen a Martin Sin, el coronel Kurch alcanzó su límite, todos tenemos un límite, usted y yo también, el coronel Kurch alcanzó su límite, está fuera de control, hay que acabar con él, está fuera de control. Y esta era la misión de Martin Sin, del Capitán Willard, remontar el río, ir más allá del puente de Dolun, y acabar con el coronel Kurch, con Marlon Brando, porque estaba fuera de control, porque todos tenemos un límite, todos tenemos un límite, como decía el general, usted y yo también, y vosotros también tenéis un límite, todos tenemos un límite. Entonces, a veces me llegan comentarios, os he tenido que contar toda esta historia para que entendáis, que a veces me llegan comentarios que superan los límites, y ya, uno ya no sabe cómo explicar las cosas para que la gente las entienda. Y lo primero que quiero explicar, y lo primero que quiero explicar es, la chistorra, ¿por qué no me comí la chistorra el domingo después de la carrera de la puchal que hace? Porque todo el mundo, mucha gente me dice, mascarem, pues no te comes la chistorra, la chistorra, hiciste una buena carrera, cómete la chistorra, cómete la chistorra. Vamos a ver, vamos a explicar que la chistorra no es un bocadillo de chistorra. Bocadillo es esto, vamos a hacernos ahora un bocadillo, que eso es otra historia que viene después. La historia de la chistorra, la chistorra es algo más que una botifarra roja que ponemos en la plancha ahí y la hacemos al fuego, o a las brasas o como sea, y nos la comemos. Esto no es una chistorra, esto que veis aquí no es una chistorra, para mí no es una chistorra. Esto es algo místico, esto es algo que traspasa un poco el tema de la comida. Esto es una metáfora, la chistorra es una metáfora, la chistorra es el premio por conseguir el objetivo, y el objetivo no se consiguió, el objetivo era hacer 34 minutos, hicimos 35-02. Entonces, no es muy difícil de entender a la gente de mi generación, que íbamos al AGB, y si sacabas un 4,5 o un 4,9, estabas suspendido y tenías que irte todo el verano a estudiar hasta septiembre, para en septiembre recuperar, porque habías sacado un 4,9, no un 5, porque aprobar era un 5, no era un 4,9. Y no te ibas al maestro ahí a llorarle, ¡ah, por favor, dame, dame, que no quiero tal, no sé qué, dame! Sacabas un 4,9, suspendido, a estudiar todo septiembre, todo el verano, y en septiembre a aprobar. La chistorra no la comeremos cuando consigamos el objetivo, y el objetivo no se cumplió, y por lo tanto la chistorra se queda en la nevera, porque la chistorra se come cuando se sube a la montaña y se llega a la cumbre. La chistorra se come cuando se consigue la marca para la que se ha entrenado. La chistorra se consigue cuando se consigue el objetivo, porque esto no es una chistorra, es una metáfora, es un premio, es un título, titulitis, chistoritis, si no consigues aprobar no tienes el título, si no consigues el objetivo no te comes la chistorra. No es muy difícil de entender, pero ya lo voy a explicar, que la chistorra no es una botifarra roja, que la chistorra es una metáfora de... el premio, el premio. No nos dan nada en la Puchal Castellín, no me iban a dar nada por hacer 34 minutos o hacer 35, no me iban a dar nada, si era un reto personal mío, era un reto personal mío, todo lo que yo hago son retos personales. Si no me van a dar nada por hacer 2.28 en el maratón de Valencia, voy a quedar igual, si hago 2.29.04, como hice el año pasado, o hago 2.28.30 y mejoro la marca de 2.28.43 de Berlín, no me van a dar nada, si es que no me van a dar nada, me voy a quedar igual. Es un reto personal mío, el premio mío es la chistorra. Pero dejarme que yo decida cuando consigo el objetivo o no lo consigo, porque yo no he conseguido el objetivo en la Puchal Castellín. Que sí, que hice una buena carrera, que hice una buena carrera, que hice una carrera de categoría, pero no conseguí el objetivo. No se trata de hacer una carrera de categoría. Para comerte la chistorra tienes que hacer el objetivo. Para aprobar, para sacar un suficiente, tenías que sacar un 5. Si no sacabas un 5, suspendías e ibas a septiembre. Y si no lo sacabas en septiembre, repetías curso, porque tenías que sacar un 5, no un 4,9, un 5. Y esto es la vieja escuela, esto es mi forma de entender la vida. Dicho esto y terminada la historia de la chistorra, volvamos a los límites, los límites, los límites. Tiene que haber puesto la camiseta ante todo mucha calma de siniestro total. Pero me he puesto esta que es más vintage. Me tenía que haber puesto la camiseta ante todo mucha calma, porque es que hay comentarios que me hacen perder la calma. Porque cuando me dicen, cuando me dicen, no vamos a entrar en cosas personales, no se trata de entrar en cosas personales. Se trata de que a mí, personalmente, me da igual que me digan, y me han dicho aquí en este canal, que tengo los brazos de boxeador, que tengo brazos de boxeador, no brazos de atleta, no brazos de atleta. Me han dicho que estoy gordo, me han dicho que estoy gordo. Me han dicho que estoy gordo. Tengo abdominales, pero me han dicho que estoy gordo. Peso 61 kilos y mido 1,71. Me han dicho que estoy gordo. Lo sé, peso 2 kilos más que Kilian Jornet. Kilian Jornet mide lo mismo que yo, 1,71. Pero pesa 59 kilos. Yo peso 61. Estoy gordo. Yo lo soporto. No pasa nada. Es una opinión. Estoy gordo. Tengo los brazos de boxeador. No pasa nada. Es una opinión. Me dicen que corro mal, que técnicamente corro mal, que voy dando saltos. No pasa nada. Es una opinión. Respetable todas las opiniones. Yo respeto todas las opiniones. Esto está bien. Yo tengo como Ancherotti, que dice, yo tengo la espalda, la espalda la tengo grande, para aguantar lo que sea. La espalda la tengo grande. Pero cuando se meten, cuando se meten con mis bocadillos, ahí ya no voy a aguantar. Ahí ya no voy a aguantar. Porque conmigo te puedes meter. Pero con mis bocadillos no. Porque mis bocadillos son míticos. Y ahora voy a hacer un bocadillo con buen jamón. De Teruel. Este es de Teruel, ¿eh? Este es de Teruel. Y voy a hacer una ensaladita con tomate, coollo de tudela y una zanahoria. Esto es lo que voy a cenar esta noche. Y además le voy a poner en la ensaladita también media bola de remolacha, de esta natural cocida. Y unas olivitas. Esto es lo que voy a cenar esta noche. Y si a alguien no le parece bien que yo me coma un bocadillo todos los días, porque me dicen, ¿no te comes la chistorra y te comes un bocadillo todos los días? Sí, me como un bocadillo todos los días. Llevo 48 años, 48 años no, pero cuando era pequeña no. Pero desde que tengo uso de razón me como un bocadillo todos los días. Y un plato de caliente también, como el que nos hemos comido esta mañana de Fesol Poyich. Pero o viene en el almuerzo o viene en la cena y yo me como un bocadillo. Y este bocadillo es lo que me ha alimentado a mí y me ha dado fuerza toda mi vida, toda mi vida me ha dado fuerza para subir montañas, para correr carreras, para ir a trabajar, para levantarme a las 5 de la mañana, irme a la obra a trabajar con una neverita, con un Tupperware, con arroz blanco y un bocadillo de atún con tomate. O de jamón, o de tortilla de patatas, o de atún con anchoas, o de formato blanquete con anchoas, o de lo que sea. Pero siempre me he llevado un bocadillo al trabajo para el almuerzo y me ha sentado de categoría y voy a seguir comiéndome un bocadillo toda mi vida hasta el último día de mi vida porque es lo que me ha dado fuerzas para hacer todas las cosas que he hecho en mi vida. Y no me ha ido tan mal, ni de salud, ni de fuerza, ni de rendimiento. No me ha ido tan mal comiéndome un bocadillo al día. Y si ahora viene alguien y dice que los bocadillos son malos, que el pan es malo, el pan es malo, es que el pan es malo ahora. Ahora dicen que el pan es malo. El otro día uno decía, en un artículo, que las naranjas eran malas, que tenían azúcar. Las naranjas tienen azúcar. ¿Qué quiere que tenga sal? ¿Quieren que tengan sal las naranjas? Pues claro que tienen azúcar las naranjas. En fin, dejémoslo estar. El pan es pan y ya sabemos lo que es. No es otra cosa que harina. ¿Y la harina de dónde viene? Del trigo, ¿no? Machacado. No, es que ahora el pan es muy malo tal de poner esto. Me da igual, me da igual, me da igual lo que le pongan al pan. Yo me voy a comer mi bocadillo todos los días. Y esto lo tengo claro. Porque, como ya he dicho, el bocadillo me ha alimentado y me ha permitido trabajar 10, 12 horas al día, salir luego a entrenar. Mirad, me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a trabajar a la obra de Yesaire ahí, rac, rac, tirando metros. Y todos los días me comía un bocadillo así en la obra, así de grande, para almorzar. Y luego a las 3 me comía un bol de arroz o de pasta o de lo que había hecho mi madre el día anterior que me lo llevaba yo en un superbare para comérmelo el día siguiente. Y luego a las 6 de la tarde cuando llegaba a casa, o a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, se había terminado pronto, descansaba un rato y me iba a entrenar una, dos horas. Y luego hacía una hora diez en media maratón. Y así durante muchos años. Y así subiendo montañas. Y así de todo. Gracias a los bocadillos y gracias al plato de caliente. No voy a soportar y no voy a aguantar que venga nadie a decir que los bocadillos son malos, que el pan es malo. No lo voy a soportar porque los bocadillos me han dado de comer a mí toda mi vida, me han sentado de categoría y lo voy a seguir haciendo, aunque me venga ahora quien sea, a decirme que el pan no es bueno. No es bueno el pan. Las naranjas no son buenas porque tienen azúcar. Mare mi guay. Mira. Esto pasó. Cuando trabajaba en la obra, había un chaval rumano, que estaba allí trabajando conmigo, ahí tirando metros, que no comía, no almorzaba el tío, no almorzaba. Cuando yo me estaba comiendo el bocadillo así de grande, el tipo no almorzaba. El tipo se bebía un monster, se bebía un monster, medio litro de monster y seguía ahí tirando, tirando metros, tirando metros a la paleta. ¿Vale? Para no parar, para no almorzar, para hacer más metros. ¿Sabéis lo que le pasó al rumano este? ¿Sabéis lo que le pasó? Que no comía pan. No comía pan. El tío estaba todo el día con el monster. Pues no acabó bien. No voy a decir lo que pasó porque no es agradable. Pero no acabó bien. La enseñanza es que hay que comer. Y que el pan ha dado de comer a la población mundial durante... Creo que lo inventaron los egipcios mucho más allá de hace dos mil años. Mucho más allá de hace dos mil años lo inventaron los egipcios. Y sigue a día de hoy aquí en la mesa de todas las personas de todo el mundo. Y ahora viene gente, inventores de la nutrición, filósofos de la comida, a decirnos que el pan es malo, que no hay que comer bocadillos. Pues yo voy a seguir comiéndome bocadillo de jamón con tomate. Voy a seguirme bocadillo de sepia, bocadillo de calamares, bocadillo de chistorra. Cuando me la gane, cuando me la gane me comeré el bocadillo de chistorra. Y me la ganaré cuando yo diga. Porque el reto personal es mío. Es mi reto personal. Y la chistorra es mi premio. Y yo decido cuando me la puedo comer y cuando no. Esto queda claro. Y el pan me lo voy a seguir comiendo toda mi vida hasta el último día de mi vida. Porque el día que deje de comer bocadillos, ese día estaré realmente mal. Porque a mí lo que más me gusta es comerme un bocadillo de lo que sea. Y me ha ido bien y lo voy a seguir haciendo. Y esta es la enseñanza de este vídeo que, como Ancherotti, que me digan lo que quieran a mí, que se metan conmigo. No hay problema. Yo lo aguanto todo. Pero con mis bocadillos no voy a soportar que se metan. Porque a mí los bocadillos me han dado de comer. Me han dado de comer por todas partes. En las montañas, en el trabajo, cogiendo naranja, donde he estado trabajando. Y gracias a los bocadillos yo he podido hacer todo lo que he hecho en mi vida. Y además lo he hecho bien. Y además lo he hecho bien. Y además estoy sano y estoy como un roble. Estoy fuerte. Con 48 años aquí estoy pesando 61 kilos. Que ya sé que para algunos estoy gordo con 61 kilos. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo aguanto. Que me digan que estoy gordo. No pasa nada. Pero yo voy a seguir comiéndome mis bocadillos. También. También ensalada. También remolacha. También olivas. También aceite de oliva. Y de vez en cuando también alguna cervecita. Nos la comeremos la cervecita después de hacer 34 kilómetros el próximo jueves. Yo de vez en cuando algún premio me hago. Pero la chistorra se va a quedar ahí hasta que consigamos algún objetivo importante. Porque como ya he dicho. La chistorra es una metáfora de los premios de la vida. La chistorra es mítica. Y solo es para cuando consigues algo que realmente es mítico. ¿Vale? Entonces vamos a prepararnos nuestro bocadillo de jamón con tomate y aceite de oliva para cenar. Y el que no quiera comer bocadillo de categoría que se coma un bol de avena o de tofu o de quinoa. Pero que deje a la gente que nos gustan los bocadillos. Que deje a la gente que haga lo que quiera. Porque yo no me meto con nadie. Simplemente hago mi camino. Nos vemos.